Anthony Ferguson Padilla nació el 12 de febrero de 1984 en Oxnard, California, Estados Unidos. Cuando era niño, su familia se mudó a Muskegon, Michigan, donde Tony creció compitiendo en tres deportes, fútbol americano, béisbol y lucha olímpica. Asistió a la Universidad Comunitaria de Muskegon, donde no completó sus estudios, pero ganó el Campeonato Colegial de Lucha en la categoría de 165 libras en 2006. Después de la universidad, se mudó a California, donde empezó a trabajar como bartender en las noches. Una noche un cliente habló con él sobre su trasfondo de lucha olímpica y lo invitó a trabajar con algunos jóvenes peleadores de MMA en sus técnicas de lucha. Poco después, decidió perseguir una carrera profesional de MMA y la historia comenzó. Esto es MMA en español y estas son las victorias que llevaron a Tony Ferguson a tener la racha ganadora más larga en la historia de la emisión de peso ligero de la UFC. Ferguson empezó su carrera profesional peleando en pequeñas organizaciones de California en 2007. Aplicó varias veces al reality show The Ultimate Fighter de la UFC y en 2010, teniendo un récord de 10 victorias y 2 derrotas, fue admitido para participar en la temporada 13 de The Ultimate Fighter, Team Lesnar contra Team Dos Santos. Tony Ferguson, este niño, creo que es el hombre que podría ganar el show. Tony es un hombre que está muy enfocado, tiene un sistema en su cabeza y Tony ha estado haciendo mucho entrenamiento de su propio trabajo. Ferguson fue seleccionado por Brock Lesnar y después de noquear a sus tres contrincantes, accedió a la final contra Ramsey Nijem en una pelea por un contrato con la UFC y por el título de la temporada 13 del show. Su rival Ramsey era un especialista de lucha ras de suelo que cometió el error de buscar intercambiar golpes en el principio de la pelea. Tony ganó el contrato con la compañía y su dominio en la división de peso ligero comenzó. Tres años y cinco victorias consecutivas después, Tony se enfrentó a Josh Thompson, un veterano de la UFC y único peleador en la historia en haber noqueado a Nate Diaz. El factor clave de la pelea fueron los codos de Ferguson, con los que cortó a Thompson y lo hizo tambalearse en varias ocasiones, dejándolo muy dañado a pesar de no poder finalizar la pelea. Los puntajes finales fueron 30-27, 30-27 y 30-26, para oficializar el dominio total de Ferguson y extender su racha ganadora a seis. El 11 de diciembre de 2015, Tony Ferguson estaba calendarizado para enfrentar a Kavir, pero una lesión de costilla dejó al ruso fuera del combate y fue reemplazado por el brasileño y maestro en Muay Thai, Edson Barbosa. Después de un primer round intenso y acelerado, Barbosa se veía agotado en el segundo. Esto lo llevó a cometer un error y caer en la llave de estrangulamiento más famosa de Tony Ferguson, el Darts Choke, que Tony mismo explica de la siguiente forma. En este caso, estuve estando, así que fui aquí y le puse la parte, le puse y le puse este brazo dentro de él como una cinta de sillas, justo debajo de aquí, y le puse la conexión superior, le puse la parte de abajo hacia el lado, y en vez de fliparlo, le puse y le puse a la parte, le puse a Darts, y luego le puse la parte, y luego establezamos el choke, el cansancio de Barbosa lo hizo entregarse, al buscar un derribo desesperado y acabar en el suelo, donde Ferguson claramente tenía la ventaja. Siete victorias consecutivas. Después de la pelea con Barbosa, Tony fue nuevamente programado para pelear con Khabib en abril de 2016, pero un problema en el pulmón forzó a Tony a tener cirugía y perderse la pelea. Regresó a pelear en julio de 2016 ante el debutante Lando Banata. Lando Banata entrenaba en el legendario gimnasio de Jackson Wing, con estrellas como John Jones, Joel Romero y Holly Holm. A pesar de eso, no parecía que Tony fuera a tener problemas con el debutante. Banata sorprendió a Ferguson, conectando varios golpes en el primer round, incluyendo una patada que desorientó a Ferguson y lo puso en peligro. Tony parecía haber salido demasiado confiado, y durante el segundo round, apretó el paso y golpeó a Banata hasta que el debutante cometió el error de agacharse para esquivar golpes y dejar su cuello expuesto al sello personal de Ferguson. Tony lo arrastró al suelo y lo hundió en un dance choke para forzar la sumisión. Ocho victorias consecutivas. En la cuarta visita de la UFC a México, Ferguson se mediría contra el escampeón del mundo Rafael Dos Anjos en noviembre de 2016. Dos Anjos acababa de perder su título mundial contra Eddie Álvarez y en el segundo lugar del ranking mundial de los pesos ligeros. Esta ha sido la única vez desde su debut en la UFC que Tony no ha sido favorito en casa de apuesta. Era la prueba más importante de la carrera de Ferguson. La pelea fue pareja, con varios intercambios importantes, pero con un resultado decisivo. Decisión unánime para Ferguson. El récord de la racha ganadora más larga en la historia de la división hasta el momento y un boleto para pelear por el título en el futuro cercano. Una semana después de la victoria de Ferguson, Conor McGregor ganaría el cinturón, noqueando a Eddie Álvarez en el segundo round. Esto era una mala noticia para Ferguson, pues Conor haría una excursión al mundo del boxeo para pelear con Floyd Mayweather, poniendo en pausa el progreso de la división de peso ligero de la UFC. Durante este tiempo, se programó una pelea por el título interino entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedo para definir al campeón provisional y siguiente rival de McGregor. Por tercera vez, esta pelea fue cancelada, esta vez por un problema de riñón del ruso al deshidratarse para dar el pesaje. En su lugar entró el joven Kevin Lee, con una racha de cinco victorias consecutivas, egresado de la misma universidad que Ferguson y con un trasfondo similar de lucha olímpica. La pelea se calentó durante las semanas previas, con ambos peleadores asegurando que ganaría. Lee probó ser la prueba más dura para Ferguson en años. Durante el primer round, lo derribó e incluso acabó el round en montura completa, con Lee tirando un golpe fuera de tiempo. Ferguson fue salvado por la campana. Al igual que en peleas pasadas, Ferguson apretó el paso durante el segundo round y dejó a Kevin Lee cansado y ensangrentado al sonar la campana. Ferguson tenía la ventaja psicológica y la experiencia de su parte. En tres rounds, Tony se levantó y le gritó a Kevin en lugar de usar su tiempo para permanecer sentado y descansar. A segundos de iniciar el tercer round, dijo esto. La pelea continuó y el cansancio de Lee era evidente. A pesar de ser derribado, Ferguson tenía la ofensiva y conectaba codazos mientras Lee intentaba tomar aire. Finalmente, Ferguson logró una llave de triángulo que forzó a Lee a rendirse y convirtió a Tony en el campeón interino de la UFC. 10 victorias consecutivas. La ausencia de Conor McGregor en la división obligó a la UFC a calendarizar una pelea por el cinturón indiscutido de la división entre el campeón interino Tony Ferguson y el ruso invicto Khabib Nurmagomedov en abril del 2018. El ganador sería el campeón oficial de la división y McGregor sería despojado de su cinturón esa noche. Seis días antes de la pelea, Tony Ferguson asistió a una entrevista en la televisora Fox Sports para hablar sobre el combate. Al terminar la entrevista, saliendo del set de filmación, se tropezó con un cable de conexión y se le desprendió el ligamento lateral de la rodilla, lo cual lo forzó a retirarse del evento y el cinturón oficial se disputó entre Khabib y el estadounidense Alja Quinta. Tony tuvo cirugía y fue despojado del cinturón interino sin haber perdido. El proceso de recuperación era estimado entre 6 y 8 meses, pero Ferguson usó sus propios métodos inusuales de terapia y logró recuperarse en 4 meses. Solo 7 meses después de su cirugía, estaba enfrentando al excampeón mundial Anthony Pérez en la misma cartelera en la que Conor McGregor enfrentaría a Khabib por el título de la división. Anthony Pérez era uno de los campeones más espectaculares de la historia de la división, pero estaba muy lejos de sus mejores años. Durante el primer round, Pérez conectó un golpe fuerte que derribó a Tony y lo puso en peligro. Ferguson sobrevivió y en el segundo round aumentó la presión como de costumbre. Pérez se veía abrumado y cansado. Al terminar el round, quedó agotado, hincado en el suelo. Tony se dio cuenta de que Pérez apenas aguantaba el ritmo y se paró en medio del octágono diciendo que su rival ya no podía continuar. Durante el descanso, la esquina de Pérez detuvo el combate porque el peleador tenía la mano rota. De cualquier forma, Tony había dominado y evidenciado su superioridad. Tony Ferguson venció a un excampeón mundial siete meses después de una cirugía para la que toma ocho meses recuperarse. Once victorias consecutivas. Desgraciadamente, vendría un periodo oscuro en la vida de Ferguson, pues en marzo de 2019, Tony sufrió problemas de salud mental y episodios de paranoia severa que lo llevaron a tener problemas personales y a necesitar rehabilitación. Esto evitó que se programara un necesario encuentro con Khabib para definir al mejor peso ligero del mundo. Khabib entonces enfrentó a Dustin Poirier y retuvo el cinturón sin problemas. Ferguson se rehabilitó y volvió a la acción en junio de 2018 frente al veterano de la UFC, Donald Cowboy Cerrone. En una pelea que prometió y entregó espectáculo. Cerrone opuso resistencia a pesar de estar gravemente inflamado, pero desafortunadamente intentó sonarse la nariz entre el segundo y tercer round y esto provocó que la inflamación en su ojo derecho aumentara hasta el punto de cerrarlo por completo. El doctor tuvo que detener la pelea y dar la victoria a Ferguson por knockout técnico. 12 victorias consecutivas. La última vez que Tony Ferguson perdió una pelea, aún no se permitían peleas de mujeres en la UFC. Conor McGregor aún no peleaba en la compañía y Kamaru Usman y Henry Sekudo llevaban cero peleas profesionales. Ocho años invicto con 12 victorias consecutivas. Después de casi una década de dominar su división, solo hay una victoria que lo separa de ser considerado el mejor peso ligero del mundo.